Hola, muy buenas noches. Hoy los saludo desde la Torre de Especialistas, el nuevo espacio de la Fundación Cardioinfantil que entrará en funcionamiento a mediados de este 2015, pero que a partir de hoy abre sus puertas convertido en una galería de arte, con la finalidad de promover la campaña Regale una Vida, proyecto bandera de esta institución por medio del cual ustedes y nosotros todos podemos ayudar por medio de donaciones en el tratamiento de niños con afecciones cardíacas y qué mejor que el arte para servir de puente. 15 coleccionistas privados prestaron 70 de sus obras para esta exposición que permitirá por primera vez al público apreciar piezas de grandes artistas colombianos de diversas épocas, desde la colonia hasta nuestros días. Así, de manera gratuita, se podrán apreciar a Gregorio Vázquez de Arce y Ceballos, a Edgar Negret, a Ana Mercedes Hoyos, Luis Caballero, Eduardo Ramírez Villamizar y Juan Cadenas, entre otros. Dos fantásticos obregones resaltan en la muestra y artistas extranjeros como el alemán Leopoldo Richter y el nicaragüense Armando Morales, también se hacen presentes. Cada una de estas piezas fue importante para el desarrollo de las artes plásticas en Colombia y los coleccionistas difícilmente las prestan, excepto para que sea un proyecto muy importante. Y este es un proyecto muy importante, pues la exposición se realiza para la preinauguración del nuevo edificio de la Fundación Cardioinfantil, la Torre de Especialistas, una construcción de 8 mil metros cuadrados que permitirá ampliar las capacidades de esta institución que durante 41 años ha atendido a los niños enfermos del corazón. Pretendemos con este desarrollo atender a más de 130 mil pacientes anuales en estas instalaciones a través de más de 60 especialidades que tiene la institución. Corazones en Obra se realiza en esta edificación en la que aún se trabaja para brindar lo mejor a quienes lo necesitan. Hasta el domingo estará abierta al público. Hoy me despido desde la nueva Torre de Especialistas de la Fundación Cardioinfantil que se preinaugura con una exquisita muestra artística de colecciones privadas. Que tengan una excelente noche, nos vemos mañana. Chao.